A ella le gusta ver el papi con ropa a ti marca Yo le pregunto como se llama y me dice Marta A ella le gusta ver el papi con ropa a ti marca Le gusta ver conmigo es cótica mi baida y salta Así suene yo, chama conmigo de abuso A toda nena soy mi cariñoso Mami Darte el beso, dos labios y mis amigos en el queso Y eso cuando me lo pienso se me despierta todo el hueso Si, gordito, grande como el oso A ella le gusta lo mío No quiere novio, solo quiere un lío Si, mi beso se trata Bienvenida a mi cama Welcome en el final de ser santa Le encanta ir de shopping Comprar ropa de malga Si viste sin maquilla tiene un flow que maca Y cuando sale de fiesta todo el mundo le vacila Mujeres solteras por ahí una fila Wow Ten cuidado que entre todas ellas se hagan más que mi hija Vivo la vida Si estás enferma Mami tengo tu medicina Un polvito y así que a ti te gusta en la cocina Oh la la ¿Dónde te mola? En el comedor o encima de la lavadora A ella le gusta ver el papi con ropa de malga ¿Dónde te mola? En el comedor o encima de la lavadora A ella le gusta ver el papi con ropa de malga ¿Dónde te mola? A ella le gusta ver el papi con ropa de malga ¿Dónde te mola? ¿Dónde te mola? HBZ A que play A love baby Y como siempre he dicho Esto está para todas las nenas del Facebook Y para la mami del tuve Y por cierto So sexy como un song Pronto Si muy pronto Welfi Why you act like Welfi Va a ser el tema del boom ¿Dónde te mola? ¿Dónde te mola? Chama Chama